Dime Golondrina Y si no es tu cielo y te quieres marchar Y si no es tu cielo porque quieres marchar He luchado tanto por tu felicidad He luchado tanto por tu felicidad Pero nunca viste que en verdad te amé Pero nunca viste que en verdad te amé Golondrina, Golondrina ¿Por qué quieres marchar? Golondrina, Golondrina Quédate un verano más Junto a mí, junto a mí Oye nena, pero que sabor Dime Golondrina Dime Golondrina Y si no es tu cielo y te quieres marchar Y si no es tu cielo porque quieres marchar He luchado tanto por tu felicidad Lo he luchado tanto por tu felicidad Pero nunca viste que en verdad te amé Pero nunca viste que en verdad te amé Golondrina, Golondrina Golondrina, Golondrina Quédate un verano más Junto a mí, junto a mí Golondrina, Golondrina Golondrina, Golondrina Quédate un verano más Junto a mí, junto a mí Golondrina Gracias por ver el video.